¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros 360. Hoy les traigo un juego espectacular. Así es, como lo escuchan muy bien, nos vamos a divertir con un juego fantástico de carros en pistas aéreas llamada Sky High Racing Stock. Y quiero invitarlos a que se queden al final de este video, ya que tendremos nuestra sección clásica donde saludaré a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y si deseas que te salude en mis próximos videojuegos, no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios. Y para mí será un gusto y un placer saludarte en mis próximos videojuegos. Y por supuesto, uno de los objetivos principales es que pasemos un momento muy divertido y muy entretenido con estos videojuegos fantásticos. Por el momento he completado la primer misión. Ahora voy rápidamente hacia la segunda misión. Vean amigos, debo de apresurarme ya que cuento con un cronómetro de tiempo que avanza rápidamente. Así que debo de estar 100% concentrado y por supuesto, tener una buena técnica de conducción para no caer al vacío y por supuesto, ir superando nivel tras nivel de estos juegos fenomenales. Acá vean la velocidad que estoy alcanzando, es impresionante. He realizado un salto fenomenal y estoy muy cerca de poder completar la segunda misión. Y así ha sido amigos, he completado ya la segunda misión. ¡Perfecto! Ahora voy rápidamente hacia la tercera misión. De esta tercera misión amigos, cuento con un tiempo estipulado de 4 minutos y 58 segundos. Pero eso indica que no debo de confiarme ya que el tiempo pasa rápidamente y por supuesto, es el tercer nivel y no sabemos qué nuevos obstáculos o qué parte de las pistas es muy complicado. Por el momento he realizado un salto fenomenal. Creo que estoy a punto de completar esta tercera misión. Así ha sido amigos, he completado la tercera misión. Ahora voy por la cuarta misión. He arrancado ya la cuarta misión, siempre con el objetivo muy claro de poder superar esta cuarta misión y así obtener la mayor cantidad de dinero para poder posteriormente canjearlo o cambiarlo por autos nuevos. Que es también una de mis acciones favoritas de todos estos juegos. Poder elegir autos mejorados o autos simplemente más exóticos. Por el momento me la estoy pasando muy bien con este auto deportivo de color rojo. ¡Perfecto! He completado la cuarta misión. Ha sido un trabajo fenomenal. Ahora voy por el nivel número 5. Así que ya estoy listo para poder superarse el nivel número 5. He arrancado mi nivel número 5 amigos con un tiempo estipulado de 4 minutos y 58 segundos. En mi último momento he declinado ya que desde mi punto de vista no llevaba la suficiente aceleración mi auto o la suficiente velocidad ya que es una rampa gigantesca. Vean amigos, es enorme esta rampa y al nomás descender viene una rampa más. He logrado salir de esas dos rampas. ¡Wow! Ha sido espectacular. Lleno de mucha adrenalina y por supuesto mucha diversión. En un momento pensé que no lo iba a lograr amigos. En la primera rampa casi estuve a punto de quedarme a medias. Tuve que acelerar un poco más y he logrado salir y posteriormente acelerar a toda velocidad para poder lograr superar la segunda rampa. Y ahora un salto fenomenal. ¡Muy bien! He acelerado a 200 kilómetros por hora y es lo que me ha permitido poder realizar un salto fenomenal. Ahora viene una rampa pequeña. No debo de preocuparme. ¡Muy bien! He salido de esa rampa pequeña. ¡Perfecto! Y estoy a punto de completar esta quinta misión. Y así ha sido amigos. He completado esta quinta misión de una forma espectacular. Por supuesto, pasándomela muy bien y divirtiéndome mucho como lo estoy haciendo en todos los videojuegos que grabo y subo a mi canal. Ahora he iniciado la sexta misión. Vean, está demasiada señalizada la pista. Eso me ayuda bastante amigos. Ya que logro visualizar perfectamente el camino correcto que me guíe hacia la meta. Vean estas rampas amigos muy bien señalizadas. ¡Perfecto! Ahora sí puedo alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Aprovechando que es una línea recta y por supuesto que el camino me lo permite. Ya que en muchas ocasiones pues hay caminos en forma lineal pero están repletos de muchos obstáculos. Y es lo que no me permite poder acelerar a toda velocidad. Y en algunos lugares como este por ejemplo. Que sí me permitió amigos y por supuesto realizar un salto fenomenal que no puede faltar para poder completar la sexta misión. ¡Impresionante! He logrado superar la sexta misión. Ahora voy rápidamente por la séptima misión. He arrancado la séptima misión con un tiempo de 4 minutos y 58 segundos nuevamente. Acá sigo avanzando a toda velocidad. ¡Muy bien! He salido de esa rampa gigantesca. ¡Vamos nuevamente! ¡Wow! ¡270 kilómetros por hora! ¡Es impresionante la velocidad que estoy alcanzando amigos! ¡He quedado fascinado con este auto! ¡Muy bien! ¡Otro salto fantástico amigos! ¡Perfecto! ¡Vean! ¡Wow! ¡Es impresionante! Séptima misión completada y superada por supuesto. Ahora voy rápidamente por la octava misión. Y en todos los niveles pues tengo objetivos. Y acá tengo un objetivo más que es lograr superar esta octava misión. Mucho cuidado amigos ya que esta octava misión pues se ve diferente a la demás. Elegio girar hacia el lado derecho ya que acá es el camino correcto y la ruta correcta que me va a llevar a la meta final para poder superar esta octava misión. ¡Vamos rápidamente! ¡Perfecto! Me encuentro ya dentro de este túnel gigantesco. ¡Muy bien! He salido de ese túnel gigantesco y ahora sí estoy acelerando a toda velocidad ya que como le repito nuevamente esta pista sí me lo permite. He ingresado a este túnel gigantesco. ¡Vamos! Ahora sí viene una pequeña rampa para poder acelerar a toda velocidad. ¡Vamos amigos! Vean este impresionante. 290 kilómetros por hora. ¡Wow! Es fascinante. Vean estos cañones impresionantes que se encuentran a los costados de esta pista aérea fantástica. He logrado superar la octava misión. Ahora voy rápidamente hacia la novena misión. ¡Wow! Amigos vean acá es donde voy a poner a prueba una vez más a este auto que estoy conduciendo ya que se avecina esta rampa gigantesca. Vean la dimensión y tamaño de esta rampa amigos. ¡Vamos! Estoy acelerando con todo para poder superar esta misión. Y quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores y ellos son Abichan, José, Armando, Héctor, Mariano y Edwin. ¡Saludos especiales amigos! Con esto he llegado al final de este videojuego donde me lo he pasado muy bien y por supuesto me he divertido y me ha dejado sorprendido este auto deportivo de color blanco con franjas azules que he utilizado. Así que los espero en mi próximo videojuego lleno de mucha aventura y mucha diversión. ¡Hasta luego amigos! ¡Gracias!